Buenas tardes, bienvenidos todos a esta A este acto inaugural de las jornadas sobre la Universidad Pública Española En esta intervención, que quiero que sea breve, me voy a invitar a los múltiples agradecimientos que debo expresar en relación con la organización de las jornadas y su transcurso previsible y por otra parte a exponer los objetivos y las líneas legales de las múltiples Comenzando con el capítulo de agradecimientos, quiero agradecer en primer lugar la presidencia, agradecer a la presidenta de la CRUE por su continuado esfuerzo por estar presente y por contribuir con su presencia, con su palabra, en todo este amplio proceso de reflexión sobre la Universidad Española y por sus gestiones en momentos especialmente difíciles ante las autoridades para hacer presentes lo que creo que son nuestras legítimas aspiraciones las del sistema universitario español que quedaron expresadas en aquel manifiesto en el que temábamos postura sobre el momento y nuestra disposición del cambio nuestras necesidades y la esperanza en que la revaloración entre las autoridades y la universidad nos llevaran a desbloquear entonces la situación ahora desbloqueada a resolver los problemas que entonces dejábamos agradecimiento a la persona del consejero de Educación de la Junta por el esfuerzo que hace en esa situación difícil también de bisagra entre el gobierno y estas autoridades que es una política que sabe que tenemos que publicar o lo hacemos de manera que entraña una disposición al encuentro y al desarrollo común de todo aquello que podamos hacer así el director de la Escuela de Ingenieros Industriales por su sentido institucional que le ha agradecido muchas veces al frente de un centro cualitativo y particularmente muy importante para la Universidad de Valladolid para algunos aspectos especialmente candentes hoy como el de las relaciones con las empresas por ello y por el papel de anfitrión en estas jornadas a los intervinientes en la mesa de hoy y en todas las mesas sucesivas por su generosa colaboración por lo que vamos a aprender de su experiencia de su conocimiento de los temas a veces ya expuestos en comunicaciones anteriores, en informes al coordinador de estas jornadas al Banco de Santander por su patrocinio y a todos los que de una manera u otra nos han hecho posible el arranque y el funcionamiento de estas jornadas. En cuanto a los objetivos, lo que se pretende a través de estas siete sesiones que creo que son un número suficiente para ofrecer un panorama estimable es exponer y debatir los aspectos fundamentales de la escritura y de las funciones de la Universidad tal como se presentan en el momento actual con el sentido crítico propio de la Universidad con ánimo constructivo para en primer lugar contribuir a establecer lo que son sus fortalezas y sus dignidades y en segundo lugar ayudar a establecer con la mayor objetividad las vías y los medios para potenciar las primeras y corregir las segundas. Con ello, la Universidad de Valladolid se suma en definitiva a un proceso de debate previo análisis de la situación de la Universidad y de la sociedad española, de la que es un exponente representativo un proceso de análisis y de discusión que yo diría que es endémico en la sociedad, perdón, en la universidad, pues por ese afán crítico que se ha realizado hace algunos años como consecuencia de las modificaciones que hemos debido introducir para adaptar nuestro sistema al espacio europeo de educación superior y en España especialmente ante la perspectiva de una nueva fase en eso que periodísticamente se ha llamado la reforma perpetua de la universidad española en un contexto de crisis y de una política pública de remedios a la crisis que en mi opinión no es la más acertada. De esta última fase del proceso de autoanálisis que tiene su parte de autocrítica y de autofirmación son en manifestación las numerosas jornadas que han tenido lugar en otras universidades y en otros ámbitos de nuestro país y como contábamos antes, como comentaba la presidenta de la CUE los muy numerosos informes que desde distintas perspectivas que con o sin un manejo exhaustivo de datos se han formulado sobre la universidad sobre las necesidades de la reforma en un sentido o en otro. Uno de estos informes adquiere, ciertamente, o puede adquirir un revivio especial en la medida que ha sido solicitado por el gobierno y puede ser especialmente significativo en la eventual reforma de la universidad. Son las propuestas, la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario. Uno, una de cuyas relatoras nos acompaña hoy y participará en la mesa redonda que tendrá lugar a continuación. Su intervención, sin duda, dará pie para ver el significado y el futuro de ese informe. Intervenciones posteriores, en sesiones posteriores nos traerán a personas que han elaborado incluso informes personales como el director de la CUE en relación con temas de carácter general y concretamente de la cobertad. En el programa general, tras esta primera sesión de carácter general, se van a abordar sucesivamente dentro de las tres grandes funciones o misiones de la universidad y aspectos especialmente polémicos de la realidad universitaria como son su gobierno y su financiación y en la sesión final, las perspectivas profesionales de los profesores, los docentes e investigadores españoles. Hay ciertamente temas de actualidad que no aparecen en el epígrafe de las reuniones, pero que serán, como estarán presentes, de una manera transversal a lo largo de las diversas mesas. Puede ser el propio tema de la negociación, universidad, empresa a través del tema de la función social de la universidad o la innovación y la transferencia de tecnología que son una consecuencia en definitiva de la investigación. Concluyo con la seriedad de que la reflexión y debate que ahora nos dimos nos ayudará a la universidad y a la sociedad española a afinar el diagnóstico de la situación actual con sus luces y con sus sombras y a proseguir en la rarea de mejorar. Tiene a continuación la palabra dentro de este acto inaugural el consejero de Educación de la Junta de Castilla. En primer lugar, el agradecimiento a la universidad por haberlo organizado. En segundo lugar, por haberme invitado. En tercer lugar, por darme la posibilidad de saludarles a todos ustedes, a todos vosotros, si me permitís el ámbito coloquial en el que yo me puedo sentir en la universidad como es la de Valladolid. Yo lo que sí les quería decir es que efectivamente, los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Son difíciles para vosotros, para ustedes, porque están trabajando con unos proyectos que evidentemente tienen muchas dificultades. Pero son también difíciles para los gestores porque nos encontramos en un momento en que en el ámbito de nuestro país las dificultades económicas son extremas. Yo creo que deberíamos de salir del absurdo de echarnos las culpas los unos a los otros. No tenemos lo que tenemos y podemos ser mayores o menores de escondidas. Pero lo que es evidente es que tenemos una situación difícil. Una situación difícil que lo primero que deberíamos hacer desde mi punto de vista es reconocerla y en segundo lugar lo que deberíamos de ver es cómo entre todos, cada uno haciendo lo que le corresponde, podríamos hacerlo un poquito mejor. En el ámbito universitario lo que es evidente, una vez que uno se despecha en el sentido de si la administración expone más o menos recursos, si es necesario una mayor financiación, seguro que lo es. Pero además de eso, hay otra reflexión que hay que hacer, que entre todos podríamos hacerlo un poquito mejor. Que la universidad tiene que cambiar. Que la universidad tiene que hacer un esfuerzo para unas circunstancias que son nuevas y que son distintas. Que podíamos hacer unos planteamientos que nos llevaran a que seamos más eficientes, que fuéramos más eficaces y que el resultado final fuera mejor. Independientemente de que nos echáramos las culpas de los universitarios a las administraciones o de la administración a las administraciones a los universitarios. Yo eso es lo que hoy querría poderles decir. La Consejería de Educación, el consejero y el director general, no tenemos la solución desgraciado de los muchos problemas que hay. Pero sí la estamos buscando. Sí le estamos diciendo a la universidad a través de los distintos medios que podemos cambiar un poquito. que podemos hacer que nuestras titulaciones sean un poco diferentes. El otro día un profesor de la Universidad de Valladolid, yo creo que en el ABC de Ciencias, hacía una reflexión muy interesante, que por cierto le voy a escribir, le voy a llamar porque quiero hablar con él, en el que decía el que por qué las ciencias, después de haber escuchado a los profesores de letras, explicaban lo importante que es y es verdad todo lo que ellos desarrollan. Pero el profesor decía ¿por qué no podemos cambiar un poquito? ¿Por qué no podemos hacer que las ciencias colaboren con las letras? ¿Por qué en determinadas titulaciones que son lo que son y deben de ser lo que son no le podemos añadir otras cuestiones muy importantes en un mundo tan diferente como en el que nosotros estamos viviendo? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso nosotros a la universidad, a las universidades, le estamos diciendo pongamos sobre la mesa qué cambios se pueden hacer para que las titulaciones sean más eficientes, para que las titulaciones sean mejores, para que las titulaciones sirvan más a los problemas que tenemos en el mundo actual. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros les hemos hecho un pequeño proyecto. Vamos a esperar a que ustedes con sus reflexiones estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a poner sobre la mesa muchas otras cosas. Pero lo que sí es evidente es que deberíamos de cambiar. Y esa es la propuesta que yo voy sin concretar porque no puedo concretar, porque no sé concretar, no les puedo hacer. pero sí estoy dispuesto a escucharles a que nos pongan sobre la mesa posibles soluciones para que elijamos las mejores soluciones. No estamos en contra de nada. No nos sobra nada. No queremos que allí cuando una titulación pueda tener que cambiar, el profesor tenga que cambiar, tenga que desaparecer. No estamos en eso. Eso no es lo que quiere la Consejería de Educación. la Consejería de Educación lo que quiere es que los profesores puedan hacer una labor lo más eficaz posible, lo mejor. Además, si es posible, y esto es difícil, que incluso se sintieran gratificados en su labor. Pero, evidentemente, si no hacemos nada, si dejamos que las cosas sigan igual, si tenemos lo que tenemos, pues la Universidad Española en general, en la de Castilla y yo, en particular, pues tiene muchas ineficiencias. Hagamos una reflexión conjunta. Pongan sobre la mesa lo que ustedes consideren más oportuno, pero provoquemos el cambio. No, aunque todo sea igual. Muchas gracias y espero que a través de las jornadas o a través de las fórmulas que hoy quiera la Universidad encuentre con la Consejería de Educación o un director o un consejero que está dispuesto a escucharles. Muchas gracias. Unas jornadas que comienzan hoy con una perspectiva general y que luego va a ir enfatizando en temas más puntuales como puedan ser el gobierno y la misión, la docencia, la instalación, la responsabilidad social, la financiación, etc. Quiero dar, por lo tanto, la bienvenida a todos los ponentes y asistentes, tanto a los físicos que estamos aquí físicamente como a los que nos siguen a través de la web en esta escuela que, como ha dicho el doctor, es una de las más grandes pero que además de serlo creemos que hemos iniciado un camino para poder demostrar y esperemos que algún día podamos recoger esos frutos. Decía que mi papel aquí era el de afición y como tal lo que veía era del invitarme a dar las gracias, la bienvenida, a esperar que estas jornadas realmente sean fructíferas, haya un debate enriquecedor que ven a raíz de las palabras del consejero no puedo sino decir que efectivamente los tiempos son difíciles pero debemos gestionar con unos valores, una palabra que muchas veces se olvida que tienen que ser sólidos, universales, donde a veces los recursos no es lo limitante y la gestión del cambio muchas veces está muy limitada y encorsetada. Creo que si realmente consiguiéramos unir esta media docena de palabras probablemente definiríamos o ayudaríamos a construir un modelo que fuera más flexible y que realmente alineara los esfuerzos que es lo que realmente tenemos que hacer alinear a temas. Pero repito, me pidió que realmente hiciera de anfitrión luego del debate pues espero poder estar y poder debatir y contribuir a su enriquecimiento puesto que en el pequeño rato que hemos estado a puerta cerrada ya empezaba la cosa pues a realmente a ser enriquecedora y espero que eso lo podamos hacer público. Bienvenidos a esta escuela, vuestra escuela y gracias a todos. En la primera hora de las jornadas sobre la Universidad Pública Española llamo a la mesa a las personas que van a intervenir en el aire de la calle Martín, doña Vera Sacristiana Nolfi, doña Maríola Bordea Corres y doña Josefa Perlló. La Universidad de la Sociedad Española está realizando momentos difíciles en concreto la universidad pues se halla la expectativa de una posible reforma de una envergadura que los ya no conocemos y sumida en un debate que comienza por el propio debate intrauniversitario acerca de sus fortalezas y sus debilidades y en una fase peculiar pues de expresión de su voluntad de mejorar y de adaptarse a las nuevas necesidades. Por ello nos ha parecido oportuno, no es una idea original, creo que en muchas universidades, desde la propia CRUE, desde otras instancias, están haciendo jornadas parecidas a estas o informes que en definitiva de lo que tratan es de reflexionar sobre la situación de la universidad en estos momentos, sus problemas, las necesidades de reforma y las vías de solución ante las que, como ponen de relieve, incluso el último informe del gobierno, existen diversos puntos de vista que por tanto exigen un debate, una reflexión seria de cara a obtener esas vías de solución de dos problemas. ¿También el gobierno hace sus planteamientos o si tiene diversos de divergencia con los fundos? Hombre, no tengo que decir que desde luego es que no es que hubiese divergencias, es que no había comunicación, entonces uno cuando no tiene comunicación no sabe si lo que es divergencia o es convergencia. Tengo que decir que estamos en otro posicionamiento en el que, precisamente, un hecho importante que para debatir este nuevo modelo estemos hablando de hacerlo a través de una comisionista en la que interviene el ministerio y interviene la conferencia de rectores, eso ya es un paso muy importante. Otro paso muy importante es el tener en consideración todos aquellos informes que existen. Yo decía que la universidad nos estamos haciendo realmente importante, yo creo que la sociedad se está dando cuenta que la universidad representa el motor económico y social y eso hace que cualquiera que pase ahora por la calle mira para acá y dice hombre, ¿esto es la universidad? Pues sí, voy a hacer un informe. Tenemos informes de todo tipo, de todas las características y de todos los sectores empresariales y no empresariales que uno puede imaginar. Eso quiere decir que preocupa el tema y el ministerio y el ministerio tiene la posibilidad en este momento de contar con esos múltiples informes para pensar un poco y además escuchar. Esto que hacemos ahora es muy importante y yo felicito a la Universidad de Valladolid por esta iniciativa porque realmente yo creo que la educación y la educación superior como es la universitaria tiene que tener un modelo de consenso pero no de consenso solamente político sino fundamentalmente además del político que es fundamental porque no podemos estar cambiando cada 10 minutos además de ese consenso tiene que haber un consenso con la comunidad universitaria con los agentes sociales con los estudiantes en general que forman parte de esa comunidad universitaria si no es muy difícil hacer una reforz y a lo que ha dicho el rector nuestra idiosincrasia es fundamental a la hora de tenerlo y usted le preguntaban por la financiación estamos hablando ya de los rankings de Shanghai de toda esta paragonalia que nos hemos montado de ser de las mejores tal y cual alguien se ha preguntado el presupuesto que tienen estas universidades la financiación que tienen estas universidades cuantas veces mayor que la nuestra es entonces bueno nosotros tenemos nuestras particularidades somos buenas damos una respuesta a la sociedad que es lo que pretendemos queremos mejorar conocemos nuestros defectos pero lo importante es saber donde estamos y cuando ahora porque llueve mucho pero yo suelo decir que si somos un país de secano no nos podemos comparar con un país de grandes ríos porque evidentemente su manera de actuar depende de esos grandes ríos que tiene y nosotros tenemos que buscar otra manera de desarrollar nuestra riqueza y nuestro potencial económico pues lo mismo le pasa a la universidad no nos queramos hacer modelos iguales cuando existen condiciones de seguridad 1983 es cuando nosotros empezamos a entrar en contacto con la transferencia de tecnología al sector empresarial no teníamos regulado ese principio cuando eso en universidades anglosajonas era el principio básico de su desarrollo o sea que a cada uno hay que darle sus particularidades y hay que pensar dónde estamos cómo estamos y qué es lo que tenemos que mejorar por supuesto que estamos dispuestos todos los días mire no habrá un país que haya hecho una transformación del sistema educativo que teníamos al espacio europeo de educación europeo que lo haya hecho a coste cero coste cero quiere decir que no hemos podido hacer un rediseño de nuestras plantillas no hemos podido pensar en incluso el coste que supone en tecnología en adecuar los edificios un montón de elementos esenciales para pasar de un mecanismo que está basado en la enseñanza al aprendizaje hemos hecho mucho y lo hemos hecho y nos hemos quejado porque quejarnos tenemos que quejar pero nos hemos quejado muy flojito muy flojito muy flojito y lo hemos hecho y ahora seguimos en el debate y seguimos haciendo lo nuestro es el debate porque eso es parte del conocimiento en la universidad yo coincido en muchas cosas yo creo que hoy mi papel aquí ¿cuál es? pues mi papel es muy serio primero agradecer a la universidad de la universidad primero que me haya invitado segundo lugar que haya dedicado un tiempo y un espacio para discutir problemas universitarios que es muy muy importante discutirlo poder sacar conclusiones poder elevar esas conclusiones dentro del ámbito académico lo que le corresponda dentro del ámbito de la gestión y político lo que le corresponde y a mí como consejero además del agradecimiento pues es escuchable estoy seguro que muchas de las cosas que que van a surgir y que van a proponer pues voy a poder aprender y algunas de esas cosas pues las voy a poder poner en práctica yo creo que eso es lo esencial la presidenta lo ha explicado muy bien hay que reflexionar pues pues hay que presentar pues una serie de soluciones propuestas de soluciones y luego en cada ámbito tenemos que ver qué es lo que podemos hacer pues se habla de la financiación pues claro que tiene razón tiene razón la financiación es absolutamente necesaria el problema es si la situación del país pues permite determinadas financiaciones que lo que es